tres días muerta una enfermera dijo yo iba a decir que dio hacia milagro pero verlo lo único que yo veía era mi velorio mi caja mi ataúd era verde la muerte no es como la gente lo pintó oh my god oh my god oh my god oh my god todo va a salir bien perfecto amén jesús Bendiciones amados hermanos Que privilegio Para nosotros poder estar aquí Con ustedes Dándole gracia al Señor Por lo que va a Estar haciendo los próximos Minutos Aquí estamos en la Ciudad de Yamazá Venimos a grabar Un testimonio Señores poderosísimo Creo que es uno de los testimonios Que más Batallas Hemos tenido pero es porque La bendición Va a ser extremadamente Grande Así que Aquí está con nosotros Lucía Peralta ¿Verdad? Lucía Peralta Señores Una mujer Que es una guerrera Usted se va a dar cuenta En los próximos minutos De De la mujer Que usted Va a escuchar Este testimonio Duró tres Días Muertas Así mismo como lo oye Tres días muertas Y lo que Dios Ha hecho En esta mujer Usted tiene que Escucharlo Así que Lo primero que usted Tiene que hacer Es darle like A este video Compartir Para que Alguien pueda ser Edificado Y dejar su comentario Suscribirse Si aún No lo ha Hecho Así que Mi amada Lucía Peralta Muchas bendiciones Gracias ¿Cómo se encuentra? Muy bien Gracias La gente También De este video La gente No se imagina La batalla Que peleamos Una batalla Bien fuerte Pero Dios Dios no te guarda Dios es grande Y amada ¿Cómo es eso Que usted Usted tuvo Tres días muertas? Hábleme Sobre eso Porque eso Es algo Más fuerte Pues Yo voy a comenzar Desde un principio Desde 2014 A mí me declararon Que no tenía arterias Que solamente Tenía una Y Tenía arterias Plásticas Porque me hubiera Dado un infarto Tenía como cinco Se dañaron también Los médicos Aquí en República Dominicana Me desahuciaron En los ríos Yo Iba a predicar Y Andoquiera que iba a predicar Daba ese testimonio Y la gente Se convertía Pues Me fui a Estados Unidos Y hace como Tres años Me atacó A las tres de la mañana Un dolor en el pecho Yo sentía Que el pecho Se abría Wow En dos pedazos Conocí la muerte La muerte Yo la conocí Y la muerte Me reconoció Que yo era Una mujer La gloria Y hombre Para Dios Que le creía Un Dios Verdadero Y santo Porque la muerte Me dijo Me decía Tú eres Una mujer De Dios Santo Pero hasta hoy Tú llegaste Eres una sielva De Dios Pero hasta aquí Tú llegaste Y ese corazón Yo sentía Que el pecho Se abría En dos pedazos Pero yo me agarraba Y decía No voy para el hospital Yo no voy a dañar Mi testimonio Señor Fuiste tú Que me paraste Toda mi arteria Que tengo los papeles ahí Toda mi arteria Dañada Y además Una sola buena A donde yo iba Se convirtían La gente Era La gloria De él Porque no era De nosotros Pues Seguía ese dolor Seguía ese dolor Ese dolor Terrible No había hijos Nada Nada se puede comparar Con el dolor De la muerte Es como sacar Una yuca En tierra En tierra mala Que era algo Que se me dependía Del cuerpo Usted dice Un paréntesis Ahí Usted dice Que conoció la muerte Usted la pudo ver Sí ¿Cómo es la muerte? La muerte No es como la gente Lo pinta Lo que yo vi Es como un demonito Pequeño Así saltando Y lo he visto Dos veces Una vez Lo vi Comencé a reprender En el nombre De Jesucristo Y un sobrino mío Se Le quitó La vida Y Pues Así como chiquita Brincando De demonios Que el Señor Reprenda En el nombre De Jesucristo Pues Yo Seguía con el dolor Y no quería Dañar mi testimonio No sabiendo Que Dios Que Dios Iba a hacer Algo más Grande Que esa arteria No sabía yo Porque nosotros No sabemos Lo que Dios Puede hacer A través de Cualquier proceso Y cuando Oí esa voz Que me dice Recuerda El buen siervo Que comenzó A llover A llover Mandé un vecino No salió Le puse Una vara No piso Y luego Le puse Un yate Tampoco Yo dije No pero usted Dijo Que me está hablando Y dijo Ya Jaira Mi hija Llama A la ambulancia Parón En la ambulancia Me dio un paro Me quedé muerta No supe de mí No supe de mí Ay Pero parece Que volví Me volvieron Con un aparato Ese Y me llevan Al hospital Y ahí Yo no sé Lo único Que yo veía Era mi Velorio Mi caja Mi ataúd Era verde Claro Mis hijos De bastido Mis vecinos En esa casa Que está ahí Que yo tenía Un campo blanco Era que me estaban Velando La gente Dando gritos De bastido Y yo Muerta No sabía de mí Nada En ese proceso Oí una voz Pero antes de esto Quiero decirle A los que están oyendo Este testimonio Que el que puede Hacer las cosas Cuando tiene su salud Que la haga Porque en ese medio En ese medio Yo veía una película Donde el Señor No se recuerda De nada De lo malo Que nosotros Hagamos Solamente Lo que veía Era los cilicios Que yo hacía Y los sacrificios Alabado Dios le mostró Una película De su vida Una película Una película De mi vida Pero nada De mis cosas Adteriores De que uno Bebía De tirer Yo Me tiraba En la iglesia A meses 90 días No me importaba Llegar de Nueva York Y el mismo día A la iglesia La gloria Y honra Es para Dios Me iba a los montes Y yo decía En eso Que Que él me enseñaba Esa película Pero eso no es nada Dice Para ti no es nada Pero para mí es mucho Gloria a Dios Aleluya Y ahí Oí una voz Que retó Mis oídos Ahora que tú vas a ver A qué Dios Tú le sirves Porque voy a tirar Mi ejército A la calle Y ese ejército Es usted Y ese ejército Son gente Que están mirando Este video Las oraciones Alabados En el nombre De Dios Aleluya Y a los tres días De perder La gloria Y honra Es para Dios No Muerta totalmente Mi velorio Y Le digo Y le exhorto A los que están En estos caminos Que tienen salud Que hagan Porque esto Es como una cosa De la hormiguita Que va juntando Para estos momentos Difícil Ya que yo estoy operada Las dos piernas Y Ahora No lo puedo hacer Pero yo me he ido Con oxígeno A la iglesia A tirarme De silicio Alabado sea Dios Una preguntita Tres días muertos ¿Cuál Fue El escenario Los médicos Son americanos Oh my god Oh my god Y a los que Así Gloria a Dios Gloria a Dios Enfermera llorando Los médicos llorando En el San Jose Paris New Jersey La gloria y honra Para Dios Impatante Todavía tengo yo Enfermera Y me mandan Flores Una enfermera Dijo Yo iba a decir Que Dios Hacía milagros Pero verlo Así mismo Una de las enfermeras Que me hagan Verlo yo así No jamás La gloria y honra Es para Dios Dios es grande No es a cualquier Dios Que nosotros le servimos Con prueba Con dificultades Porque no somos perfectos Pero si fuera no perfecto Ahí yo aprendí En esa muerte A que los árboles Tienen olores Porque En esa Ahí Según estaba Muerta totalmente Me decía A mí Ustedes no reciben Milagros fuertes Porque su fe Es demasiado pequeña Si ustedes No tuvieran una fe Tan pequeña Caminaran por encima Del mar Igual que en aquellos Tiempo Los árboles Tienen olores Cuando yo me dieron Una mide alta Fue en un verano Y el olor Y es verdad Que tienen Olores Alabados Algo más Que Mucha gente Tiene la La cuestionante De que hay Después de la muerte Aparte De esa pantalla Que Dios le mostró Los sacrificios Que usted hacía Que usted lo miraba poco Pero el Señor Le dijo que Era mucho Era mucho para él Algo más Que usted vio En esa Detrás De ese mundo Después de la muerte Que usted haya palpado Que Dios Haya tratado con usted Bueno Detrás de eso Lo único que le puedo decir Que la muerte Es lo más grande Que puede haber En el mundo El dolor Más grande Porque yo sentía Dejar a su gente Porque uno Cuando se está muriendo ¿Sabes? Es como Acá en una yuca Bien En una tierra Bien mala Usted piensa en todo Los hijos Los amigos Los hermanos De carnal De la iglesia Usted Es algo terrible Es algo que se está Desprendiendo Es lo más fuerte Que puede haber En el mundo En la carne Sentir El dolor De la muerte Lo más grande Pero yo le digo Que el Señor No se recuerda Cuando usted Acepta a Cristo Como su Salvador De lo que usted hizo Porque nada de eso Yo lo vi Wow Tremendo Ahí se cumple el texto Bíblico Que dice Que el que está En Cristo Jesús Nueva criatura es Amén La cosa vieja pasada Y aquí todas son hechas nuevas Gloria a Dios Y que Que testimonio Más Que milagro Más Ha hecho Dios Yo me imagino Que ha hecho Muchos milagros Yo soy Yo también Lo mío Nada más Es milagro O sea Mi vida Es un puro testimonio Usted es un milagro Andante Amén Después de eso Duran nueve días Internas En Estados Unidos Se pasa hambre Igual que en cualquier lado Si usted no está trabajando Usted sabe Y eso fue impactante Impactante totalmente Fui al hospital Porque a mi medicina Que ustedes vieron ahí Que estoy en mi parte Ya tienen mi nombre Y me administran Pero en la casa No había nada No había nada De comer Y me administran Pero por qué Tú no vas A Huelfea Digo yo Porque no ando Con ningún papel Que es Huelfea Huelfea Es como de Cosa de comida Como aquí La tarjetita Ayuda De gobierno Digo yo no cago Eso yo en mi mente También No cago Ningún papel Que diga Mi nombre Nada Y la guagua Que yo tengo 15 años Cogiendo la 1.90 Era para New Jersey Ese El tan Partieron la calle Que la están arreglando Que allá La parte En la calle En el mismo Ahí La guagua Se debió Y se parquea Frente Y al frente A Huelfea Y me dicen Apeate Digo yo ¿Qué? Me apeo La gloria Para Dios Me administran Mira esas dos mujeres Que están allá Tú les vas a decir Que si hablan español Y te van a decir Que no Pero ellas Saben hablar español Pero más para adelante Tengo una Que te va a decir Dónde está la puerta La gloria Y honra Es para Dios Cuando le digo A las mujeres Que si Saben ¿Y un español? No Como ya El papá Me había dicho Que Más para adelante Me dijo Mire la muchacha Me dijo Esas dos Saben hablar español Mire la puerta Ahí Cuando yo entro En la mesa Se atendía Por ¿Cómo se dice esto? ¿Dónde tiene? Por cita Por cita Yo le dije No, porque yo no vengo Con cita A mí me mandó Dios Es que hizo el cielo De la tierra O sea Todo el mundo Sorprendido Digo La muchacha Cuando me tocó Fue el señor Que me mandó aquí Ya yo hubiera solicitado Hacia un año Pero no me salía nada Me dice Deme su documento Que yo no traje Y yo de hoy Entonces Digo Yo andaba Para el hospital Y Dios Me mandó aquí Y comenzó Ta 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 Y no encuentra Nada Era una hindúa Y cuando me dice Ella En español Señora Yo la quiero ayudar Usted dice Que fue Dios Que la mandó La voy a volver A hacer otra solicitud A pesar de eso Del proceso El nuevo proceso Digo yo No Fue Dios Que me mandó Tú no me puedes Dice ella Le voy a hacer Otra solicitud Y cuando le di a mí La llaman a ella Ven acá Digo Y salió de allá Nada más decía Gloria a Dios Oh my God Oh my God Oh my God Oh my God Wow Tres mil y pico De dólares De cupones Ella no Ella no podía Ni decir la cantidad Toda Gloria Y hay honra Para ti Señor Dios Madre amada Alabado sea Tu nombre Señor Dios Tres mil y pico Hubo cupones Para comer Comer Ya no encontraba En que supermercado Gata Comarones Langotas Comí como Juan Langotas Wow Ese es El resultado De cuando es Dios Que le envía Porque quizás Oiga esto Quizás Usted En realidad No estaba En el sistema No Pero como fue Yo cramando Dios creó El sistema Lo creó El sistema Y le pasó Por encima Que nadie Creo yo En Estados Unidos Le han dado Tanto dinero Así junto En cosas De alimentos De comida Dios Del cielo La gloria Esa mujer El vino Sorprendía Esa mujer Es loca Y todo el que estaba ahí Oh Dios mío Señor Y yo Gloria a Dios Y grito Grito Barón Porque eso es una cosa Demasiado terrible Y ahora grito Y grito Y grito Y dándole la gloria Y la honra A mi papá Y lo único Que le pide al Señor Es que cada día Serle más fiel Y que los minutos Que me queden De vida O los años Dedicárselo a él Tremendo ¿Cómo usted Conoció a Cristo? Bueno Lo conocí Dándome un infarto En el dolor Ahí usted Se acercó a él Sí Fue en la guagua Que me llevaban Volado Iba a una música Cristiana Me internaron En el Morgan Y era una música Cristiana En el 2014 La gloria Y honra Para Dios Tremendo Tremendo Aleluya ¿Alguna Algún otro milagro más Que usted quiera testificarlo? Es que Lo que Dios ha hecho en mí Y lo hacen usted Lo hace en él En él Porque no tiene vacas sagradas Esto es demasiado Yo Es algo que Que la gente Quizá van a decir Pero ven acá Una vez Yo vine Sin documentos De allá De ni yo Y yo tomaba ¿No era cristiana o sí? No Aún no era cristiana Yo tomaba Y la cartera Con ti dinero Se la di a mi hermana Que murió Y el borracho Y el borracho Que se va a recuidar Y de eso Ahí traje mi Hata de matrimonio Unos chelitos Eso Ya usted sabe Eso Pues Yo dije Ven voy para Santo Domingo Y no vemos más Para Nueva York Porque aquí Uno pasa algo hambre Y nadie quiere Vivir ahí Para atrás Entonces Yo tengo una hija Que nació allá Me solicitó Y necesitaban Esa acta De matrimonio Para darme Esa acta De matrimonio Tenía que ser yo Porque allá No es como aquí Que usted manda Con el compadre Con el tío Cosa así Es personal Bueno Mi hermano Que sabe bregar Con eso Me dijo Bueno Tú tienes cita Pero te quedaste Ese acta De matrimonio Lo están pidiendo Y te quedaste Pero ya lloraste Ya Dios me hubiera acogido Y yo comencé A llorar Lloras Lágrimas me caían A la templación De la Biblia Y dice Mi hermana La que está muerta Pero Lucía Ven Veinte años Veinte años Atrás Oiga eso Veinte años Hace veinte años Que tú me dices Una cartera Y yo la tengo Guardada La gloria Es para Dios Esto lo mío Es como algo Sacado de herín Mi hermana Ovidia Veinte años Con esa cartera Y ahí estaba Mi hata De matrimonio La gloria Es para Dios Un aplauso Señor Un aplauso Me dieron Mi residencia Señores Tremendo Tremendo Aquí estamos Con la familia Y los vecinos Los vecinos También Tuvimos Como le decía Al comienzo Fue Tremendo La batalla Tuvimos que operar Como dos horas Más o menos Como dos horas Porque el enemigo No quería Que usted reciba Este testimonio Tan poderoso Gloria a Dios Aleluya Así que Déjenos Su comentario Que usted Ha recibido Como Dios Ha tratado Con usted Usted cree En los milagros Si Dios lo hizo Con ella También lo va a hacer Con usted Amén Que regalo O quizá Más grande O más grande Gloria a Dios Él sigue Haciendo milagros Y él sigue Haciendo Dios Con una sola arteria Una sola arteria Y miren las cosas Que Dios Ha hecho Con ella Desde el 2014 Desde el 2014 Con mi papel Cuando quiera Que yo iba A dar Este testimonio Con mi papel Y enseñando Tres días muertas Pero Dios Es tremendo No me pregunten Al público Y terminamos Dos preguntas La primera Te voy a dejar Dos Porque usted es mi esposa Está bien Dale La primera Ha tenido experiencias Con ángeles ¿Ha tenido experiencias Con ángeles? Con ángeles Así Experiencia con ángeles No puedo mentir Una vez que mi hermana Se convirtió Iba a morir Dos ángeles En la cabecera De ella Mi hermana Juana Segunda pregunta ¿Cuántos infartos Has tenido? Bueno Infartos Sin mentir He tenido Más de diez Infarto Infarto Más de diez Infarto Sí Y está Vivítico La mente Da un sol Y aquí estamos ¿Y puede mostrarlo así Como lo estudió? Sí Dos operaciones Porque me dio una trombosis Y tuvieron que operarme De la vena horta Y se complicó En Estados Unidos También En el San Jose Se complicó Y mire como tengo los pies Pero la gloria Para el Señor La gloria del Señor ¿Otra pregunta? Dieciocho horas ¿Una pregunta? Vamos Dígame la pregunta ¿Qué hay? Dígalo Dígalo ¿Qué hay en vivo? El testimonio de cuando le pusieron la cinta ¿Y tú crees que hay tiempo para eso? Claro que sí Claro que sí Testimonio de la cinta ¿Cuál es el testimonio? Ay Dios santo Bueno El testimonio de la cinta Que dice mi hijo Fue que cuando me fui a hacer los análisis En la clínica ¿Te sabes? Abreo Que no es Abreo Ya que no Que es otra clínica americana Dijo un médico Usted está tuberculosa Y yo le dije Yo no estoy Me partió la cinta De De migración Me metí Allí en la iglesia Me planché De silicio Y como a la semana Me dijeron Él me le puso una cinta roja No amarilla Ni una que estaba tuberculosa Por eso es que yo te digo Que hay que buscar Cuando la gente tiene fuerza Y me metí De silicio y ayuno La gloria es para Dios Y me soñé Que ese Los escritorios Se le metían por la boca Con dispapea y médico Y vine aquí No tenía yo Ni un peso Y una sobrina mía Que vive ahí Que está en Estados Unidos Me regaló 50 pesos Hace una llamada Al laboratorio Y dijeron Martina Peralta Acaba de llegar Tú de Estados Unidos Saliste negativa A la gloria Para Dios Aleluya Wow Ustedes le duran un año Ay Dios mío Tú eres bueno Sobra natural Sobra natural ¿Algo? ¿Alguna pregunta más? Ready Bueno familia Tremendo Esto Testimonio Señores Que Yo sé que va a marcar Vidas Si tienen algo más Que decir al público Que quiere decirle Al pueblo que está ahí Llegándola Bueno Yo le diría al público Y a los muchachos Y a mi vecino Y a los jóvenes Que Dios Es verdadero Que Él es vivo Y de poder Que solamente Hay que creerle Que si estamos Con un viecito afuera Tratemos de entrar Los dos Son los tiempos Muy difíciles Y Dios es responsable Muy responsable Y paga Y paga bueno Amén La gloria Es un ser para Dios Muchas bendiciones familia Dejen su comentario Dejen su like Suscríbase Si no lo has hecho Dios te bendiga mucho Y Nos vemos Para una próxima Muchas bendiciones Que Dios bendiga Su matrimonio Gracias Que Dios bendiga El joven Que Dios lo bendiga A todos Amén Amén Y gracias Por tener paciencia Y esperar Para eso estamos Gracias De todo corazón Un abrazo Que Dios bendiga Que Dios bendiga Gracias.